¿Cómo se recomienda empezar a hacer el ejercicio físico? Hay una máxima que no está escrita, pero que yo creo firmemente en ella, que es que se puede hacer de todo desde el principio, y que todo depende de la intensidad. Es decir, se puede hacer cualquier ejercicio desde el principio, sea contracciones, nosotros hablamos con un lenguaje especial, isométricas, concéntricas, excéntricas, desde el principio, pero claro, depende de la intensidad. Si la resistencia es manual y el terapeuta es el que regula esa intensidad, pues será ejercicio, pero será un ejercicio regulado. Es decir, que se puede hacer de todo desde el principio, pero guiado, guiado y controlado. Si puede ser por profesionales, pues claro, mucho mejor. ¿Qué tipos de ejercicio se recomienda hacer? Pues evidentemente toda la batería posible. Hay un orden específico en el que se van introduciendo los tipos de contracción muscular, los tipos de ejercicio, hay un orden establecido, hay unos protocolos, desde la isometría hasta el ejercicio dinámico, que sería como decir ejercicio sin movimiento, y luego caminar, correr, saltar. Esa es la progresión clásica, pues sería ejercicios sin movimiento isométricos, contracciones dinámicas, movilidad, contracciones más intensas, contracciones isométricas, etc. Y la más difícil, ¿cómo puedo saber si estoy al 100%? Bueno, eso es muy complicado. Para el alto rendimiento deportivo también es complicado. Lo lógico y sensato es ir probando y sobre todo mantener una progresión muy sensata de las cargas. La progresión es el secreto, pero la progresión tampoco nos viene muy definida en los protocolos. A veces son sensaciones, a veces son datos que tienes de los test que puedas ir realizando, a veces son informaciones clínicas que te puede dar un profesional. Es decir, que la progresión es la base y sabré que estoy al 100% cuando puedo hacer 2, 3, 4 entrenamientos intensos sin ningún problema.